Somos calientes, no me dejan que respirar La música está fuerte, el doctor y la voy a escar Me piden la credencial Escucho que hay aquí, con el ruido Este viejo lo amito, no me pudiera bailar Mejor vamos al cine, o a la roya en alto mar Mejor vamos al aire, vamos a caminar Con bala su impresidencial Ya fue, no me acudar Ya fue, no me espantes Ya fue, no me rindes El nitrano y lo que brilla no es el fiel Si no va bien El avión No me siento del todo El cambio generacional Esos freos peinados Antes yo sabía usar Muchachos de sus músculos No es mi tira al pasar En bicicletas a pedal Si estoy viejo lo amito, no me gustaría bailar Mejor vamos al cine, o a la roya en alto mar Una copa y la roya en alto mar Y después a caminar Con bala su impresidencial Ya fue, no me acudar Ya fue, no me espantes Ya fue, no me grites En bicicletas, en bicicletas 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 En bicicletas, en bicicletas, en bicicletas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a los pibos ahí ¡Mi mayor! Dale, dale, no... Mi mayor ¡No, no te estoy jodiendo! Dale, dale Bueno, pero hagan palmitas, dale ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Va! ¡Un, dos, tres! ¡Va! De una mañana Su cuerpo quiere descansar Es madrugada Su manos fares Con su vestido azul francés No siente nada No, no puedo creer Solo me faltaba en ese lugar Y que a veces llegué Fumando la vi pasar La vi casar Fue me asustaba En el perfume de mujer Sufrí la cama Solan los pares, solan los bares Vení conmigo y mujeres A sus espaldas No, no puedo creer Que estaba en ese lugar Y que antes de hacer Fumando la vi pasar La vi pasar La vi pasar Fumando la vi pasar 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 No era hombre Y mi mujer Se transformaba No, no puedo creer Que estaba en ese lugar Y que antes de ayer Fumando la vi pasar Fumando la vi pasar 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 Yo voy a hacer uno más Si Fernando no corre, no corre Hasta que Fernando no corre Hasta que le pase no corre Escuchá, Fede ¿Puedo salir por ahí mejor, por favor? ¿Dónde está mi línea? Eso sí, no sé ¿Y esta? ¿Esta? ¿En mi línea? ¿Puedo? No, es que esto está aquí ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 Has dejado noches, noches del adiós La certeza de tus ojos de que me voy Has dejado un cielo para amanecer más a la vez así Y es que me espera Y cobijo me darás entre tus manos Para que luego venga tú por el mundo Y me hacen las señales con las piernas Desde el punto de la calle desolada Y es que puedo soportar esta distancia Y es que te has impreso en mí Como la luz Rosas sobre puentes, puentes entre ti Las flores y el desierto son cosas de tu amor Has dejado un río para amanecer más a la vez así Y es que me espera Y cobijo me darás entre tus manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!